Sí, en lo que va del año ya son 22 instituciones y 1.780 chicos recibieron las charlas de monóxido. Y un par de instituciones de tercera edad también. Es a donde más apuntamos en lo que se refiere a prevención, porque sabemos por años anteriores que los chicos son los mejores para poder comunicar un tema tan difícil y peligroso como este. De hecho, venía pensando, sabiendo que iba a hablar con vos, que hay muchas cosas muy sabrosas de este contacto con los chicos. Por ejemplo, nosotros le empezamos a hablar diciéndole, porque monóxido de carbono, por ahí chicos muy chicos, no saben de qué se trata, ¿no? Pero sí ellos entienden de ventilación, saben del fuego, alguno se ha quemado alguna vez, entonces cuando son muy chicos arrancamos desde ahí. Y nos vamos enterando por ese ida y vuelta de que sus casas están mal ventiladas o que su manera de calefaccionar no es la adecuada. Así que sabemos que se han salvado vidas, no podemos saber cuántas, pero ellos después nos vamos comunicando, nos dicen que hablaron con su papá o con su abuelo y nos dicen que, por ejemplo, su calefactor tizna la pared de negro. Y entonces, bueno, le decimos, mirá, por favor, eso lo tiene que ver un casista matriculado. Y la verdad que estamos muy contentos y más allá de la cantidad de gente que llegamos, también esperamos llegar a las 10.000 personas este año, en llegar con este mensaje que es muy importante, ¿no? Gente de réplica, podemos decir, y bueno, y también tomar conciencia a toda la población, la ciudadanía, acerca de estos datos que está brindando. Sí, por eso también el Estado Municipal hace todos estos spots publicitarios también, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. La premisa de anticiparnos ante un invierno tan crudo como son los inviernos de Mar del Plata, es un invierno muy cruel y sabemos que hay gente que se calefacciona con lo que puede, si tiene gas natural o gas de garrafa o una salamandra, va a buscar el modo de calefaccionarse. Un día lindo como el de hoy, que es una rareza, o el de mañana, que van a ser días de 16, 18 grados, pero sabemos que va a venir el frío intenso. Ese frío intenso va a hacer que hagamos lo que podamos para poder dormir en un lugar calentito. Bueno, ese cuidado hay que tenerlo, sobre el color de las llamas, que siempre hablamos de eso, estar atento a eso, la llama tiene que ser solamente azul, no ni naranja ni amarillenta, no tenemos que calefaccionarnos con el horno, que es muy típico eso, es el recurso cuando hay frío, y bueno, y por supuesto dejar un centímetro, alguna ventilación de la casa, para saber que no vamos a tener un contratiempo con esto. Gracias. 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 Gracias.